Buenos días queridísimo Paco y buenos días amigos de Imagen. Ahora sí pasemos a temas más amables. ¿Y cómo no nos gustaría, mujeres, saber, díganme, tener un hombre en casa que nos ayude con todas las labores domésticas? Pues, Aislinn Derbez confesó que Mauricio Ockman es quien realiza las tareas. Un hombre. ¿Qué tan cerca? Muy. No. ¿Cree que es? Y hablando de películas, las celebridades de Hollywood siempre nos sorprenden con sus extravagancias en las alfombras rojas. Ese es el caso de algunas famosas. En lo personal, a mí me fascina. Nos vemos un poquitito más adelante. No se me muevan. Vamos por lo pronto con Francisco Seah. Gracias, mi Jerry lindo. Pues yo les quiero contar de un cambio de look. Marcos Hornelas compartió una foto en Instagram que causó a... Y así es, muy guapo que está el muchacho. Y por otra parte, Jennifer López y Alex Rodríguez acudieron a una boda. Y hay muchos cumpleaños ahora y Shakira le envió una felicitación, precisamente cumpleañera a EEE para ponernos de buenas esta mañana. Y por supuesto, en esta era del internet y de las redes sociales, algunos tweets llegan a cotizarse en mi Instagram. Eso me parece realmente sorprendente. Y por otra parte, un secreto muy bien guardado. Es la nueva versión en 3D del tema Thriller. Bueno, pues vamos a hacer un rapidísimo corte, pero no se me muevan porque ya saben, regresamos todavía con un paquetito de información.